¡Suscríbete al canal! Tú también eres guapo Pues no le siga la corriente Pues sí, ya hemos llegado, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí, no queda nada Entonces aquí va centro Pokémon, ¿no? Sí, yo tendría que ir también Pues espera ahí ¿Por qué estás tan serio, Shiro? Nada No sé ¿Cómo te trata él o no? ¿Tú crees que le gustó? Sí, claro Uy, todas tiene pinta de... ¿En serio? ¿Cómo que todas? No entiendo Pero si solo estoy yo ¿Cómo va a gustarle otras? Sí, espérate Bueno, yo me adelanto un poco A ver si encuentro... A ver si en el centro Pokémon hay... Algún Pokémon que hayan abandonado los malditos malos esos Pero yo también quiero ir al centro Pokémon Vamos Ah, pues vamos Ah, vale Oh, qué enorme es Madre mía No me acostumbro a estar aquí fuera en el exterior ¿Eh? ¿Eh? No sé Llevo tanto tiempo encerrada Tanto, tantos, tantos años Unos días fuera Eh, ya Pero no me acostumbro Necesito más Eh Ala, un ordenador Espero que no Qué bonitos ojos Tien ¿Para qué sirve, no? Eh, no Para qué Para guardar los Pokémon que tengas Oh Solo tengo a Grauki De momento Os vigilo, eh No quiero que haya ningún Pokémon Os vigilo Oye, porque estaba veando Eros Delante De ahí Ay ¡Eros! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya nos vamos? Estaba hablando, estaba hablando Sí, hablando, hablando Ay No, eh No he entendido nada ¿Qué ha pasado? Porque le Que siempre está igual ¿En serio? Por cierto, tendríamos que ir a comprar Pociones Pero hay que comprar muchas cosas, sí Porque como siempre Se te olvida comprar todo Porque estás centrado en lo mismo Y sí, es verdad Se me olvida Sí, un poco No sé Bueno, igual Hola, chicas Son dos chicos No, es una chica Yo lo detecto rápido ¿A que sí? Por desgracia, sí Vamos a la tienda Ah, sí Yo quiero comprar algo No sé el qué Pero algo Ah, vale Está muy bien eso Eh, Pepe, pero es que Tienen una vigilante muy fuerte Tampoco tengo dinero Ahora que lo pienso Ah, ya te dejo algo ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Pero como salís de casa sin dinero Eh ¿Cómo salís de dinero? Me llamo Eros ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Blanca Bienvenidos a la tienda Qué guapa Oh Qué pelu ¿Queréis comprar algo? Sí Unas camisetas Unas lámparas Unos peluches Sí, te quiero comprar a ti ¿Puedo? ¡Pero! Sí, ay 25 coins ¿Cómo? ¿25 coins? ¿Ha llegado a comprar a esa chica? ¿Ha dicho que la puedo comprar? Sí Ay Bueno, también tenemos Un donut de chocolate Un donut con virutas Un poquito de fresa Vanilla O la cajetera Si queréis Ojo Eh Yo tenía un poquito de hambre La verdad Voy a salir un poco A tomar el aire Ven, Grauki No me hace caso Este Pokémon ¿Qué te pasa? No sé He sentido como Una punzada rara Como si me doliera el corazón ¿Qué es eso? Eh Celos ¿Celos? Sí ¿He sentido celos? Es que Como antes me estaba diciendo Cosas bonitas Pues pensé que podría Enamorarme de él Y ahora va y le dice Eso sufre No tienes por qué Pensarlo tanto Y aparte El amor surge ¿Y cómo se siente Esta enamorada? Pues he estado enamorado ¿Te gusta alguien? No Y aparte Deja de La caga de su vida Oh Sí Debería hacer su vida Supongo Pero Ey no Puede parecer un poco bobo Con el mundo ¿Cómo que parezco bobo? ¿Eres tonto? ¿Por qué dices eso? Tú sí que pareces bobo A que me chivo que eres Uno del Team Rocket Y te peguen en una paliza Es broma Pues llamaríamos la atención Y La gente Venían a por nosotros Pues sí Y podrían venir los del Team Rocket Pero bueno Y si te tiro del calzoncillo Eso duele Jejeje Bueno pues Retira lo dicho O te tiro Que si no retiras Lo que has dicho Te tiro del calzoncillo Bueno ¿Lo retiras? No Pero Ay Oye Que Bueno Vamos a la tienda ¿Por qué vuela en el suelo? ¿No se pone que vuela en el aire? ¿Cómo está? O está herido Está herido Tenemos que irse a Osui Osui Van a comprar algo ¿O no? Oh Yo No tengo dinero Estamos buscando un sitio Donde cada uno Tiene dinero Sí No hay sitios ¿Cómo se llaman esos sitios Donde la gente paga y duerme? Eh Un hotel ¡Oh! ¡Hoteles! Hay hoteles O posadas Yo tengo un sitio Donde Podríais Quedar Hombre Te podemos pagar Si Si no Algo Pues la molestia Pero yo no tengo dinero ¿Cómo voy a pagar Para quedarme a dormir? Oh Bueno Ya lo pago Y yo Paga por mal Ahora vengo A ver ¿A dónde vas? Un momento No me dejes sola ¿He visto un Pokémon en que otra parte? Ah Vale ¿Luego me lo enseñas? Ya que son tan generosos de regalo Les regalo unas gafas usadas de mi abuelo Oh ¡Qué majo! ¡Ugh! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estoy vigilando ¿Pero el qué? Ya quedé conmigo Claro que estás haciendo bien tu trabajo Pues ya quedé con mi padre Que seguirían ahí Y encontraríamos al profesor Para entrenarlos ¿No? Igualmente Igualmente es mi obligación Vigilarte Pero si nos sigues A lo mejor jodas el plan O sea que Fúbate por ahí Date tranquilo Que no me van a ver Ya, ya Como que no hayamos Noticias del Team Rocket nunca Estaré vigilando Ya, ya En fin Por cierto Siempre Te pasa Lo mismo ¿Sabes que te acabas de gastar Casi la mitad del presupuesto? ¿Verdad? Bueno Pero hemos alquilado para todos Lo siento Usui Es mi culpa No pasa nada No pasa nada Es que a veces Hay que cogerle de la oreja Y tirarle Porque no Se centra Hablando de orejas Porque lleva orejas de conejo ¿Dónde mi papá? Mira Yo me dijo Que él las llevó en su aventura Y que a mí me darían suerte En la mía ¿En serio? Sí ¿Entonces no son reales? ¿No eres un chico conejo mágico? No ¿Que vives en un mundo de fantasía? Pero son súper suaves No Lo siento Qué mole Qué kawai Hablando de kawai ¿Me las das? ¿Las puedo revender? ¿A mucho más dinero? No No Son eres de familiar Te quedan bien Están súper suaves ¿Y dónde al final vamos? ¿Dónde estará Shiro? ¡Oh, Shiro! ¿Estás aquí? ¿Por qué has tardado tanto? Se me ha hecho terno Vamos a... No se me ha tardado nada No quiero enseñar Porque vuelve a Pokémon Nos enseña el lugar Ah, vale ¡Hala, qué bonito! Yo quiero más Pokémon Grookey no me hace caso Casi Bueno Esta Summer Aquí está Acabamos ¿Por qué no es que estás libre? Oh Ah ¿Es esto? ¿Es esto? Es este Es muy Acústico ¿Y es todo entero para nosotros? Todo entero ¡Wow! La nevera está vacía ¿En serio? ¿Qué dices? Está llena de comida mi nevera No, no está vacía Oh, hay una tarta Me encantan las tartas ¿Y en qué casa vives tú? ¿En serio? ¿Qué te iba a decir? Yo Como me habéis pagado dinero Pues A lo mejor me quedo a dormir en la tienda Pero bueno El dinero es el dinero ¿Y hay un sitio para dormir arriba? ¿Para todo? Aquí hay cuatro camas Oh ¿Y cuánto? Cinco Yo también Una, dos, tres, cuatro y cinco Hay cinto, ¿no? Oh, somos cinco Exacto Sí Pero eso sí Paga la mitad del alquiler Oh Ah, no Lo que se da resequita Eso es muy feo Es broma Eso está mal Oye, que me ha costado un riñón Me he hecho la bronca ¿Por qué me ha costado un riñón? Y encima te quejas ¿Cuánto te ha costado? Nada Oh Pero si es que podemos ver documentales de Pokémon juntos Oh Sí, a mí me encanta Hay tele Porque yo no he visto ninguna tele Oh Con el dinero que me habéis dado Puedo ir a comprar una Oh Vale, mira Vale, sí Será divertido Pues Y la pregunta que tengo yo es la siguiente ¿En serio vais a querer las dos dormir en el mismo sitio donde este buen hombre? Oh, no pasará nada, ¿no? Ya sabes que cuando duermo, duermo ¿Eh? ¿Qué te preocupes de los chetos? ¿No será un acosador de esos que soban a las mujercitas mientras duermen, verdad? Tengo un spray de pimienta en el cajón, no te preocupes ¿Eres capaz de vendérselo? Eh Bueno No, porque no tienes dinero Eso se te da bien ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no te ayudarías si se acerca a ti? Vale ¿Por qué no has derrotado a los entrenadores Pokémon? Eh, vamos a hacer la cena? Tengo mucha hambre Podemos usar la cocina, ¿verdad? ¿Hay comida preparada en la nevera? ¿Me pago a recordar? Pero, pero bueno Otra vez ¿Qué vas a tener? Es broma, es broma Pilla todo lo que queráis Oye, Shiro Dime Nunca he cocitado Eh, pues... No cocino tú No sé Yo sé cocinar Oh Sí, cocina tú A ver, me voy a comer Si te da mejor ¿Qué vas a tener? No sé ¿Qué vas a tener? No sé No sé No sé